Presenta ANCAP Sarandí del G. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Más del 50% de los casos COVID de Durazno se dan por contactos intrafamiliares, según el director departamental de salud. Luis Aizaguer dijo que Durazno está dentro de los peores alumnos de esta pandemia y que se dificulta el seguimiento porque muchos de los contactos no contestan para evitar la cuarentena. Queremos agradecer a Víctor Darwin Rodríguez por cedernos esta nota, ya que hemos intentado en varias oportunidades y parece que el director departamental de Durazno tampoco contesta los mensajes. Exactamente Durazno ha tenido una situación cambiante, es decir, prácticamente éramos el único departamento que estábamos en verde con cero casos, después pasamos un caso y en los últimos dos meses realmente se cambió la situación. Hoy estamos prácticamente, estuvimos en rojo hace ayer, hoy estamos un poquito por debajo, pero eso es idas y venidas que vamos a tener en todos estos días, me parece que si bien hay una estabilización, pero una estabilización muy alta. Nosotros somos de los que estamos en naranja los peores, es decir, de los alumnos de la escuela somos los peores, lamentablemente esa es la realidad. Y bueno, eso es producto, aquí hay dos cosas importantes, por un lado las fiestas, empezamos el 20 de diciembre con la fiesta de Navidad, Nochebuena, después seguimos con Primero de Año, 31 de Año y Reyes, con lo cual todo eso ha hecho que la juventud y la gente no ha guardado las medidas que estaban, el programa sí lo dice, el protocolo sí lo dice, y bueno, ha habido muchas fiestas y fiestas clandestinas y reuniones fuera de lugar, lo que ha llevado a esta situación. Creo yo que uno de los factores más importantes que ha llevado a esto es sobre todo los contactos intrafamiliares. Nosotros tenemos acá en Durazno familias de 8 o 9 personas en la misma casa, todos positivos, con lo cual ha sido para mí un factor muy importante en el agravamiento de la situación de esta pandemia en el departamento de Durazno, lamentablemente. ¿Ha llevado cuidado los círculos íntimos en todos los familiares? Se ha descuidado, se ha descuidado. ¿Qué pasa? Creo yo que ha sido, si no una medida deliberada, un hecho importante es que no se ha guardado en las integrantes de la familia, no se guardan las cuarentenas correspondientes, entonces optan por contagiarse todos y hacen una vida familiar normal, lo único que nos sale en la calle. Hay otra cosa importante que hemos tenido que recurrir es a la policía por el seguimiento de los contactos, porque sobre todo la gente joven no contesta, no quiere contestar, es decir, se le llama por teléfono y no contesta, ¿por qué? Para evitar la cuarentena. Entonces hemos tenido que recurrir a la policía al respecto para decir fulano y tal no contesta, va a la policía para tomar las medidas pertinentes y si no, pasarlo a la justicia. ¿Qué pasa? Sobre todo la gente joven, al ser nombrado como contacto, va a tener que hacer cuarentena, entonces cierra su teléfono y no tenemos cómo... ¿Ya ha pasado? Sí, ha pasado, sí, ha pasado y hemos tenido que recurrir. ¿La calidad? ¿Eh? Hemos tenido que... A la fiscalía no, pero hemos tenido que recurrir a la policía y ahí la familia se entera de que un integrante es contacto y bueno, se toman las medidas. Y yo creo que ese es el motivo por el cual se contagia a toda la familia, porque hay contactos que no contestan, no dicen dentro de la familia que son contactos y ahí empieza a contagiarse la familia. Por eso creo que Durazno está padeciendo. No sé si esto es en todo el país, Durazno así lo está haciendo. Nosotros tenemos más del 50% de contactos intrafamiliares. Lo cual es muy difícil controlar. En un instante hablamos de lo que fue la sesión de ayer del municipio de Sarandideji. Ya volvemos. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, vitimarket. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en ópticas Sarandideji. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Ópticas Sarandide. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandideji. Trabajando la tierra. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Si de ferretería se trata, Ferrecentro Don Honorio. Ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517, frente a la plaza. Más espacio, mayor comodidad y los artículos que usted anda buscando. Ferrecentro Don Honorio, teléfono 4367-8771. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos, con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, hasta serán 451, teléfono 4367-8156. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Oribe Garibaldi, teléfono 4367-9780. Y Casuriaga Automóviles se trasladó a su nuevo local de Petrini 366, Casio Oribe. Atentos que se viene al final. El pata larga es ágil, coqueto, elegante, pero maula. La otra es nuevita, alta, guapasa, está degustando, le sobra genética, tiene mucha potencia. Sí, vasco. La potencia de la nueva Fiat Strada 2021. Ahora más grande, más cómoda y con cuatro puertas, con más potencia y eficacia. Contáctenos al 099-36-3002 y Casuriaga Automóviles. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del Gí, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bien, continuamos con el desarrollo de más noticias. El Consejo Municipal destinará el 50% del presupuesto que se cuenta para este año para la compra de maquinaria. El resto será destinado a realización de obras de cordón cuneta en MEVIR 1 y 2. Este fue uno de los temas abordados en la sesión de ayer del Consejo Municipal. Otro es Sarandí del Gí está libre de COVID-19. Muy, muy buena. Como todas las sesiones del Consejo, estuvimos tratando temas varios. Lo que fue un poco la situación actual del coronavirus. Por suerte, estamos en cero. Siempre exhortando a la población a cuidarse, a la utilización del tapabocas, alcohol en gel. Agradecerle a la población de Sarandí del Gí la responsabilidad que está teniendo realmente en un departamento que hoy está en rojo. Sarandí del Gí se mantiene con bandera verde. Bueno, la verdad que es muy bueno. Y bueno, después temas varios. Los temas del día a día también estuvimos tocando lo que es el tema de lo que fue el sangrado de los animales en la Villa Hípica, en el Abasto Municipal. En donde, bueno, lentamente empezamos a poner orden en ese predio municipal que lamentablemente hace poco tuvimos que padecer un accidente. Bueno, también agradecerle a todos los propietarios de los animales que han respondido de manera muy buena, aceptando, colaborando muchísimo. Y bueno, de a poco empezar a poner orden justamente en ese predio que era necesario por lo que es la situación sanitaria y a su vez por la situación de seguridad que se daba en ese lugar. Carlos, se habló también del recambio de maquinarias y de la conformación, por ejemplo, de MEVIR. Ahí iba, sí, exactamente. Bueno, comenzamos con este año con el presupuesto del año anterior y bueno, ya estuvimos hablando con lo que fueron los contadores, en este caso de la Intendencia, también con el mismo Intendente. Bueno, pensando ya en lo que se viene en estos próximos 5 años. Bueno, primero que nada tratar de renovar lo que es la flota de maquinaria. Hoy en día tenemos una flota que está muy menguada, que tiene deficiencias varias. Tenemos un gasto de repuesto y de mantenimiento muy elevado. Bueno, tenemos que conseguir maquinaria nueva. Vamos a destinar seguramente gran parte de lo que es el presupuesto para este año para compra de nueva maquinaria. Por ejemplo, una moto niveladora nueva y seguramente en este año un par, dos o tres camiones nuevos para poder dotarle a nuestros funcionarios municipales de una flota adecuada para poder realizar los trabajos que son necesarios. Y mucho más te da sabiendo que tenemos un quinquenio en donde vamos a tener mucho por hacer. Y bueno, la maquinaria nueva nos permite eso, mayor agilidad, mejor eficiencia y a su vez un costo de mantenimiento mucho menor. Después del recambio de maquinaria, ese dinero que queda, ¿se va a conformar en MEVIR, por lo que escuché por lo menos? Sí, estamos empezando a trabajar justamente con los concejales. De hecho, mañana nos reunimos los 5. Acá quiero hacer un paréntesis y agradecerles a lo que es el trabajo diario de todos los concejales, tanto Jorge Colina, Jorge García, Micaela Pérez, Ariel Pereira, porque bueno, hacemos un trabajo coordinado, conjunto, siempre estamos en contacto, dialogando. Realmente hacemos un trabajo en equipo. Y bueno, se ve en el día a día, estamos trabajando realmente muy bien. Y bueno, sí, ya empezar a pensar en qué vamos a utilizar el resto del dinero. Un 50% seguramente sea en la compra de maquinaria y el otro 50% ya empezaremos a trabajar en lo que son las conformaciones de los barrios. En este caso, por ejemplo, tenemos pensado arrancar en MEVIR 1, MEVIR 1 y 2, comenzando con una obra de cordón cuneta. Darle a MEVIR 1 y 2 ese cordón cuneta tan necesario para, bueno, es un barrio que ya tiene saneamiento, un barrio que ya está conformado. Tenemos una avenida nueva a muy pocos metros, es decir, se empieza a consolidar ese barrio. Y bueno, empezando por ahí, bueno, queremos empezar a cerrar todo lo que es la periferia del pueblo, haciendo lo que dijimos en campaña, empezar a darle obras que le den buena calidad, buenos servicios, y bueno, que el dinero de los contribuyentes se vea reflejado en obras de buena calidad. El Consejo Municipal pretende que la actual Villa Hípica pueda convertirse en un polo multideportivo. Es así que, una vez se puedan retirar los animales del ex abasto, se lleve para allí la pista de motos. Algunos de los temas que seguimos hablando con el alcalde de Sarandí del G. También lo consultamos sobre las obras previstas, ¿a qué se refiere cuando habla de cerrar la ciudad? Muchas veces se ha utilizado el término cerrar Sarandí del G. ¿Eso no significa que no se vayan a hacer obras en el resto de la ciudad? No, no, por supuesto. Estamos trabajando, pensando en todo. Por ejemplo, hoy de mañana hablábamos con uno de los concejales lo que es el Pueblito de Dios, lo que es Barrio Estación, en lugares donde, por ejemplo, queremos llegar con lo que son los espacios verdes, dotar esos barrios con mejores juegos, con juegos en donde no existen, canchas de fútbol, y a su vez también atender lo que son los espacios viales, tratar de mantener las calles, el pueblo, indudablemente, que se está yendo para aquel lado. Y bueno, estamos continuamente pensando, escuchando y atendiendo lo que son las necesidades de la gente. Hemos hecho mucho énfasis en lo que son las comisiones barriales y exhortamos a la gente a que se siga comunicando, a que nos escriba, a que se comunique, porque, bueno, no hay nadie mejor que aquel que está en el barrio, que está en determinado lugar para trasladar la inquietud, en este caso, al Consejo. ¿Qué significa entonces cerrar Sarandí el Chi? No, básicamente es aprovechar esa condición prácticamente que única y deben haber muy pocas ciudades en Uruguay que tengan la misma situación que Sarandí el Chi, que es tener cuatro bulevares, cuatro bulevares que le dan un prestigio, una relevancia, una prestancia muy linda. Y bueno, lentamente Sarandí el Chi pensamos empezar a cerrar, aprovechar esta obra que se ha hecho ahora por último sobre lo que es Enfrente a Covisashi, bueno, tratar de empezar a cerrar, como lo puede ser desde Avenida Petrini por Boulevard de Metro Isola hacia la Playa Vieja, y bueno, empezar a dotar a Sarandí el Chi con esas obras que seguramente le van a dar una magnitud muy linda. Repito, deben ser pocas las ciudades en Uruguay que tienen la característica de tener cuatro bulevares como lo tiene Sarandí el Chi. Carlos, finalmente, ¿se va a trasladar la pista de motos para la Villa Hípica? Sí, también una inquietud de lo que son los muchachos de las motos, ya están con una especie de primer bosquejo de lo que puede ser la nueva pista, y bueno, sí, empezar a trabajar inmediatamente que se retiren todos los animales de la Villa Hípica, empezar a trabajar en lo que va a ser la nueva pista de motos, una pista que va a tener una amplitud muy importante, en donde va a poder tener características de seguridad mucho mejores. No nos olvidemos que hoy en día la pista está prácticamente sobre la calle, en donde, si bien a veces se cierra la calle, siempre están circulando alguna moto, alguna bicicleta, algún peatón. Bueno, necesitamos darle a esta muchachada de las motos que realmente hace un trabajo muy serio, muy interesante, en donde compiten sanamente entre todos ellos, y muchos de ellos están compitiendo a nivel nacional. Bueno, darles el lugar que merecen para que tengan un espacio acorde, adecuado, seguro, y que bueno, en donde puedan coexistir, en este caso, diferentes actividades deportivas, como lo puede ser el motociclismo, actividades hípicas, actividades, en este caso, festivas, como puede llegar a ser una criolla, y bueno, empezar a dotar esa villa hípica que sea realmente un polo multideportivo. Amén, amigos, mañana bien tempranito, estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Así de un punto como siempre, hasta mañana. Presentó ANCAP Sarandí del Z.